Hola, ¿qué tal chicos y chicas? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video aquí en Imparable. Ya hacían falta nuevos videos y pues aquí enseñándote nuevos temas de fitness, nutrición, motivación, todo lo relacionado con tu cuerpo, mentalidad, etc. En este caso, quiero dedicar este gran video a las chicas. Sí, pero tú amigo Imparable también tienes que verlo porque puede que tengas una novia, una mamá, una hermana, quien guiar y esos tips puede que tú también, a ti también te sirvan, mejor dicho, para que les puedas enseñar a la gente de tu alrededor estas técnicas o tips para que ellos entrenen de forma inteligente, obviamente. Entonces recuerden todo lo que les voy a decir, aquí abajo están obviamente los estudios, las referencias, la información que pude sacar para que ustedes también estudien un poco. Si es que algo no concuerda con sus conocimientos o no están de acuerdo, simplemente escriban en la sección de comentarios y pues podemos debatir. Así que empezamos con este video para ustedes chicos y chicas también, obviamente, acerca del tema de nutrición y entrenamiento para ustedes. Primero empecemos aclarando las diferencias entre entrenamiento para hombres y mujeres. Muchos de aquí se espantarán y dirán, pero Gero, tú dijiste que el entrenamiento para hombres puede ser el mismo que para mujeres. Sí, exactamente, y los mismos protocolos pueden ser seguidos, simplemente van a variar algunas cosillas por ahí. Como les expliqué, la diferencia no es muy grande, pero hay que tomar en cuenta algunos aspectos fisiológicos y metabólicos que son la clave principal para poder entender mucho mejor el entrenamiento de las mujeres. Primero, las mujeres tienen los niveles de estrógenos mucho más elevados que los hombres, por lo cual las mujeres pueden ser mucho más resistentes a la fatiga muscular y obviamente pueden entrar con más frecuencia en el entrenamiento. Segundo, también cabe la pena recalcar que la mayor parte de mujeres están construidas por fibras musculares de contracción lenta, por lo cual ellas responden mucho mejor a repeticiones un poquito más elevadas que los hombres. También una frecuencia alta de entrenamiento puede ser aceptable y recomendable para una chica golpeando cada grupo muscular dos veces a la semana. Las chicas no tienen que buscar un rango ideal de repeticiones. Ellas tienen que enfocarse mucho mejor en la forma, repeticiones un poquito más elevadas, explosivas, etc. Hablando de las pesas versus el cardio, pues yo no propongo un protocolo estricto de cardio para ustedes chicas que quieran perder grasa. Eso ya se ajusta a su nivel, sus ganas, cuánto les gusta el cardio realmente, su tiempo, su predisposición, pero realmente el cardio no es muy mandatorio para su composición corporal. Y hablando del cardio, por ejemplo, el cardio normal versus el HIIT, yo recomiendo a las chicas que se queden con un cardio normal común como les gusta, por ejemplo, puede ser lo que es las caminadoras, máquinas de remos, etc. Ya que el HIIT es en alto impacto y las chicas tienen un poco de dificultad a recuperarse de entrenamiento explosivo. Debido a la diferente constitución de hormonas de mujeres y hombres, pues las chicas realmente no necesitan un programa muy fuerte de cardio como los hombres. Incluso tranquilamente podrían empezar y mantenerse perdiendo grasa con un entrenamiento de pesas inteligente y una dieta inteligente. Bueno, entonces, un cardio de bajo impacto, no tan alto impacto como remos, etc., puede ser ideal incluso a nadar, pero recuerden que si quieres perder grasa, tú, mi amiga, y te vas a nadar, pues cuando estés nadando en agua fría, puede que tu hambre un poco incremente y si queremos perder grasa, será un poco extraño para nosotros estar nadando y con mucha hambre, pues podemos pecar en la dieta. Así que tú busca tu mejor opción de un cardio que no sea de alto impacto, ¿no? Y que te adaptes fácilmente, saltar la cuerda de una forma moderada, caminadora, elíptica, máquina de remos, etc. Recuerda, muchas chicas quieren ver su cuerpo tonificado, entrenado, y se enfoca mucho más en correr y correr y correr, muchos kilómetros, etc. Sin embargo, recuerda que lo mejor para ti, si tú quieres competir o verte una chica tonificada, la atlética, lo que más te va a ayudar es el levantamiento de pesas más que todo. Y hablando de cardio, mi querida amiga, pues realmente está sobrevalorado y no es necesario si lo que queremos es crear una diferencia, ¿no es cierto?, de gasto de energía, una energía calórica para que podamos perder grasa. Sin embargo, con las pesas tendrás más que suficiente si es que tú quieres cambiar tu composición corporal con una muy buena dieta, entrenando, por ejemplo, en la rutina de cuerpo superior, cuerpo inferior, y pues con reflexiones de 2 a 15 o de 10 a 12 incluso. Bueno, hablando ya de la nutrición y desglose de macronutrientes para las chicas, pues sí lo puedo ver un poquito diferente a aquel de los hombres, ya que las chicas realmente no necesitan tantos carbohidratos como los hombres realmente. Ellas pueden ejecutar muy bien un buen plan de entrenamiento con altas grasas y pues prácticamente al principio de una dieta me gusta desglosar de la siguiente forma, como hemos predicado, 1.8 gramos de proteína por kilo de peso, o 0.82, 0.83 gramos de proteína por peso en libras. Hablando de las grasas, el 40% de las calorías que provengan de sus grasas, las grasas restantes, y el resto que quede para los carbohidratos, obviamente. Incluso tú puedes conocer tu cuerpo y, repito, con grasas altas, proteína de 0.82 más o menos, y el resto de carbohidratos, vas a tener un buen, buen progreso, excelente progreso. Recuerden, más que todo es conocer a tu cuerpo si eres tolerante con los carbohidratos. Sin embargo, las chicas, repito, tranquilamente pueden usar el resto de sus calorías, de los carbos, una vez que hayan calculado, como les dije, con los porcentajes adecuados. Bueno, no sé ustedes, chicas, pero yo sé que tal vez les guste viajar mucho y moverse demasiado, ¿verdad? Y realmente es cuando ahí ustedes pierden su progreso. Les voy a dar algunos tips muy importantes para que controlen todo eso. Primer consejo que te doy es que planifiques siempre todo. Bueno, y para las chicas que realmente se mueven demasiado y consumen cosas diferentes, si es que tú realmente no quieres consumir en un viaje comida chatarra, y porque puede que peques o tengas atracones, tranquilamente puedes esperar 24 horas en ayuno hasta que encuentres comidas enteras que se acusen a tu dieta. No va a pasar absolutamente nada si tú haces ayuno de 24 horas y después consumes tus calorías. Número tres, si estás en un hotel, pues trata de buscar un gimnasio, y si no tienes, pues puedes hacer maravillas en el cuarto del hotel, haciendo ejercicios del peso de tu cuerpo, comandos de resistencia, en fin, puedes llevarte un TRX al hotel. Es increíble, ustedes pueden hacer maravillosas cosas. Y les voy a dar algunos consejos rápidos para que ustedes tengan una salud estable, y pues, ah, algo rápido. Es importante, chicas, que ustedes también, y no solo chicas, perdón, chicos también, antes de ir a la cama no vayan estresados. No vayan estresados, desestreses un poquito, escuchen música, vean un video, algo cómico que les haga desestresarse, y ahí sí vayan a descansar. Nunca vayan muy estresados a la cama. Incluso pueden implementar la meditación ya en su rutina de entrenamiento. Para crear un hábito exacto, solo por el hábito, trata de ir a la cama a dormir siempre en la misma hora, para que creas un hábito y un protocolo de descanso adecuado. Último consejo, tienes que forzarte a ti misma de seguir con el plan de entrenamiento que tienes. Ese día tiene que ser sagrado. Y si no lo cumpliste, pues márcalo como rojo para que sea un error, y tú aprendas de tus errores, y veas cuántos errores has cometido, y a partir de eso, vayas trabajando mucho mejor. Y en fin, estos son los consejos que puedo dar a las chicas, un poquito diferentes que los chicos, pero pueden ver que no es la gran cosa. Simplemente pueden seguir las mismas rutinas, protocolos, cuerpo inferior, cuerpo superior, el entrenamiento de torso y pierna, full body, cuerpo completo, empuje al y pierna, golpeando cada grupo muscular dos veces de la semana prácticamente. Ustedes tienen que hacer más repeticiones, porque ustedes tienen más resistencia que los hombres debido a sus niveles de estrógeno. Así que adelante con eso, por favor, siguen adelante con su entrenamiento con mucho cuidado. Recuerden consumir grasas de buenas fuentes, grasas elevadas de su dieta, muy elevadas debido a las proporciones de beneficios hormonales que estas brindan. Sí, eso prácticamente, chicas, y no les puedo dar otros consejos más diferentes, porque realmente yo creo que esto va de la mejor forma posible aquí en mi canal de Imparables. Un fuerte abrazo para todas y un fuerte abrazo para todos ustedes. Espero que estén muy bien, que sigan viendo mis videos. Ya saben, déjenme aquí tu comentario. Y si tienes una novia, una mamá, una amiga, dale esos pequeños tips que les va a ayudar bastante. Así que nos vemos en el próximo video. Ya saben, chicos y chicas, manténganse en... ¡FORMA! ¡FORMA!